Música Música Cada vez que llego a mi casa Te encuentro más grande Callada y vacía Debe ser Porque ya no hay nadie Que venga a abrazarme Como antes lo hacía Mi deber Es siempre entregarme El amor fue ese ángel Que mi alma existía Y se fue Pagando en el aire Sin poder hallar De la alegría Música 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 Y ya no era un día Quizá la Dios sabe A mis noches frías Y a mi soledad Y a mis agonías Están apuñaladas Que me están matando Y que va dejando Mi alma vacía Mis lágrimas salen Y ahora no hay día Y no puedo callar Esta melancolía Que ahoga mi vida Apresuradamente Estás sentiente Y ya no eres mía Como todo pasa en esta vida Algún día te tengo que olvidar Ahora quieres volver arrepentida Pero no te voy a perdonar A veces se te notas a reír Pero estás a punto de llorar Porque con la misma medicina Algo a Dios la tienes que pagar Como todo pasa en esta vida Algo te hace tanto que olvidar Ahora quieres volver arrepentida Pero no te voy a perdonar A veces se te notas a reír A veces se te notas a reír Pero estás a punto de llorar Porque con la misma medicina Algo te la tienes que pagar ¡Gracias! 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 ¡Y el rompecorazones! ¡Ahí! ¡Gracias! Cada vez que llego a mi casa Me encuentro más grande, callada y vacía Me empecé porque ya no hay nadie Que venga a abrazarme como antes lo hacía Mi papel fue siempre entregarle El amor más grande que en mi alma existía Y se fue pagando en el aire Sin poder hallarte en la librería Quizá la Dios sabe de mis noches frías De mi soledad, de mis agonías De esa puñalada que me está matando Y que va dejando mi alma vacía Mi lágrima sale, llora noche y día No puedo callar, esta melancolía Te ahoga mi vida, apresuradamente Estás en mi mente, y ya en el día ¡Suscríbete! 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 Como todo pasa en esta vida, algo de otra tengo que olvidar Ahora que me volví arrepentida, pero no te voy a perdonar A veces se te enoja esta raída, pero estás a punto de llorar Porque con la misma medicina, algo de otra tienes que pagar Como todo pasa en esta vida, algo de otra tengo que olvidar Ahora que me volví arrepentida, pero no te voy a perdonar A veces se te enoja esta raída, pero estás a punto de llorar Porque con la misma medicina, algo de otra tienes que pagar Ahora que me volví arrepentida, pero estás a punto de llorar Ahora que me volví arrepentida, pero estás a punto de llorar Ahora que me volví arrepentida, pero estás a punto de llorar Aliviado Ahora que me volví arrepentida, pero estás a punto de llorar Ahora que me volví arrepentida, pero estás a punto de llorar Ahora que me volví arrepentida, pero estás a punto de llorar ¡Vamos de sentimiento! ¡El pasito! ¡El pasito del capítulo! ¡Ahora sería el cierre! ¡Vamos, así, Dios mío! ¡Ahora, la bomba! ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡Creme! ¡Con ustedes! ¡El pasito del trapiche! ¡Ahí va! ¡Ahí, ahí, 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 ahí. ¡Ay, ay, 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 ay!